Hola, mi nombre es Augusto Irviano. Bienvenidos a la novena entrega de la serie Aves de Colombia. Hoy hablaremos del colibrí cola de raqueta o creatus underwoodi o booted braqueteo. Etimológicamente la palabra ocreatus hace referencia a las plumas blancas en las patas de este colibrí y el epíteto underwoodi se apuñó en honor al naturalista Cecil F. Underwood. Tamaño y forma. Este es un colibrí pequeño de pico negro, corto y recto de unos 13 milímetros. El macho mide alrededor de 12 centímetros y es fácilmente reconocible por su cola larga de aproximadamente 8 centímetros que termina en forma de raqueta. El cuerpo es principalmente verde brillante, con la garganta y el pecho verde iridescente. Además de su cola, también resalta un abundante plumón blanco en sus patas. Pesa aproximadamente 3 gramos. La hembra es bastante diferente con la cola, relativamente larga y ahorquillada, pero sin las raquetas que presenta el macho. Su dorso es de color verde. Presenta un punto blanco detrás del ojo, al igual que el macho, la frente cubriza y el abdomen y pecho blancos con puntos verdes. También presenta plumones tibiales blancos que pese a ser más pequeños son evidentes. Especies similares. La hembra puede parecerse a la hembra del colibrí ventrirrufo Uresticte ruficrisa y el colibrí de gargantilla Uresticte benjamini, pero tiene pulmones tibiales blancos prominentes, es más pequeña y de pico más corto. Por el patrón de la cola, el macho de esta especie puede confundirse con los machos Silphus, Aglaeocercus kingi y Aglaeocercus coelestis. No obstante, estos últimos son más grandes y su cola no presenta terminación en raqueta. Diferencias regionales. Se reconocen seis subespecies, al menos tres de ellas presentes en Colombia. El underwoodi de la cordillera oriental, el disífer de nororiente de Colombia y noroccidente de Venezuela y el ambibus de la cordillera central y occidental. Distribución. Se distribuye desde Venezuela a través de Colombia, Ecuador y Perú hasta Bolivia. En Colombia está presente en las tres cordilleras de los Andes con una distribución atitudinal amplia que va desde 850 hasta 3.100 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, es más común entre 1.500 y 2.500 metros de altura. También se encuentra en la serranía de la Macarena y la serranía de Perijá. Hábitat. Esta especie habita en bosques húmedos, muy húmedos y pluviales. Puede ser encontrada tanto en bosque primario como en vegetación de crecimiento secundario y claros de bosque en donde utiliza todos los estratos de la vegetación. Alimentación. Se alimenta principalmente del néctar de flores de corona corta como las de algunas erictáceas como disterigma, macleania, cabendicia, samicia. Colombia además captura insectos en vuelo. Busca alimento entre las alturas de pocos centímetros sobre el suelo hasta estratos de 6 metros a 18 metros de altura. Reproducción. En el suroccidente de Colombia se han registrado eventos reproductivos entre los meses de enero y abril, pero al parecer puede reproducirse durante todo el año en otras regiones del país. El tamaño de la nida es de dos huevos, los cuales incuba la hembra entre 16 y 18 días. Los polluelos nacen oscuros con plumón café en la espalda y permanecen en el nido entre 19 y 22 días. Comportamiento. Su vuelo se asemeja al de una abeja por su ruido y ciclajeo. Estas aves se sostienen en vuelo mientras liban el néctar de las flores o se agarran de sus pétalos mientras se alimentan. También se ha reportado que esta especie puede comportarse como un robador de néctar secundario al acceder de forma ilegítima al néctar de las flores de macleania bulata ericaceae a través de las perforaciones en el cáliz realizadas por robadores primarios. En el sotobosque tiene hábitos solitarios, mientras que en el docel forma grupos con otras especies alrededor de árboles de enfloración como inga y otras leguminosas de inflorescencia similares. Realiza migraciones altitudinales en varias regiones y con frecuencia incursiona en territorios de colibríes más grandes de donde es desplazado agresivamente. El macho y la hembra son igualmente agresivos sin aparente dominación de un sexo sobre el otro. Hemos llegado al final de la entrega 9. En nuestra próxima entrega hablaremos sobre el andean coke of the rock, gallito de roca o ropicula peruvianos. No olvides suscribirse a mi canal, ver todos los videos y darles like, así como compartirlos con sus amigos para poder generar más contenido que sea de su agrado. Gracias por ver el video.